Gracias, señor Uttarsson. Sí, voy a hablar en español. Gracias por las intervenciones, que han sido muy interesantes. Quiero recordar que estamos en esta sesión en Economía por la cantidad inmensa de peticiones que llegaron a la Comité de Peticiones de Ciudadanos que individualmente fueron víctimas de venta falodulenta de productos financieros. Peticiones remitió el asunto de Economía y ahora nos toca a nosotros ver qué tipo de cambios legislativos debemos hacer. Hemos tenido de todo en los últimos años. Hipotecas multidivisa, los IRPH, créditos de consumo abusivo. En el mercado hipotecario han sido muchísimas las cuestiones y tengo que decir que los informes realizados son una base excelente. Yo quiero felicitar a los autores de los cinco informes porque son excelentes, creo, y nos aportan muchísimo contenido sobre qué cosas desde el punto de vista legislativo debemos abordar. Entonces, tengo algunas preguntas a los intervinientes. Primero, el señor Luder, que me ha parecido muy interesante su intervención. Ha hecho usted referencia al acto de legado sobre self-placement. Yo no sé si lo que contiene ese acto de legado es suficiente. Lo digo porque también la última frase sobre conflictos de intereses habla de may refrain, que siempre es una formulación un poco vaga. Yo no sé si ese lenguaje es suficiente para prevenir los conflictos de intereses en el caso de venta de este tipo de productos o deberíamos ir a una reforma del acto de legado para reforzar esa cuestión. Por lo tanto, primera pregunta. Y la segunda pregunta es en relación a la BRD, a la Directiva sobre Resolución Bancaria, que ha salido en las intervenciones de los expertos en algunas ocasiones, porque, bueno, vamos a votar esta tarde su revisión y vamos a tener los trílogos y creo que es un momento importante para hablar también de esto. Aquí hay dos cuestiones. Es decir, ¿qué hacemos cuando, en caso de resolución, nos enfrentamos a productos que han sido vendidos de forma fraudulenta? Entonces, los informes realizados señalan dos opciones. La primera es que los Estados miembros tengan fondos específicos para compensación, cosa que ya se propuso en el caso italiano. Ya se había el sistema de seguro de depósitos, ya sea a través del Single Resolution Fund, pero, bueno, esa podría ser una opción. La otra opción que propone también el propio informe es directamente prohibir que se pueda aplicar el bail-in a aquellas personas o a aquellos tenedores de productos vendidos de forma fraudulenta. Eso sería una segunda opción. Entonces, me gustaría preguntar, creo que ha sido el señor Gobega O'Fell que ha mencionado esta cuestión, si creen necesario que la BRD aborde esta cuestión a través, quizá, de alguna de estas dos opciones, sobre tener fondos previstos para la compensación o bien directamente prohibir que, en el caso de venta fraudulenta, se pueda operar el bail-in. Y, finalmente, y termino con esto, Roberto, una cuestión que también es importante, que es el tema de las sanciones, en el caso, por ejemplo, del crédito hipotecario y de las cosas que se han hecho. Una de las cosas identificadas, por ejemplo, en el caso español, es la falta de voluntad del Banco de España, la falta de acción en sancionar a las entidades que estuvieron vendiendo hipotecas de forma fraudulenta. Me gustaría saber también qué opinión le merece a los expertos la cuestión del régimen de sanciones que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.